¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Es la de llevar rencor en nuestras vidas Falta de perdón Es horrible No hay nada peor que auto-envenenarse Porque eso es lo que haces Auto-envenenarte El perdón es una de las grandes incógnitas Y preguntas que el ser humano se hace desde hace miles de años Porque ¿Cómo voy a perdonar lo que me hicieron? ¿Cómo se hace? Pero esa pregunta siempre lo hicimos ¿Hasta cuánto es suficiente? Y esa pregunta la hizo Pedro a Jesús O sea, nada menos que Pedro a Jesús Y eso está en Mateo 18, 21, 22 Vamos ahí Entonces se le acercó Pedro Y le dijo Señor ¿Cuántas veces perdonaré a mi hermano Que peque contra mí? ¿Hasta siete? Porque antes de decir siete Era lo... Siete veces perdonarle en un día La misma ofensa a alguien Era muchísima ofensa Siete veces por el mismo punto Siete veces le perdonas Son santos Era un ángel encarnado Entonces Pedro se fue así como para lucirse En frente a Jesús Y le hizo hasta siete veces Y Jesús le dijo No te digo hasta siete Sino aún hasta setenta veces siete O sea, siete por setenta O sea, infinitamente vas a perdonarle Si fuese necesario Ahí lo ya choca Con la estructura de todos nosotros No solamente de vos A mí me encanta dar este mensaje ¿Saben por qué? Porque es la única forma De tenerle a todos atendiendo a mí Nadie mira otro lado Están todos así Y más si está con tu esposa o esposo Así es De repente veo un hombro moviéndose Eso quiere decir que hay un codo ¿Entiendenlo de verdad? Pero aquí están todos atentos No mire a tu costado Por favor Pero nuestra estructura de tu mente es Va a hablar de un tema Que yo no quiero tocar Porque lastima Porque no sabe lo que vivo Porque no me conoce Y es cierto Todas esas cosas son ciertas Así que yo no te voy a hablar de mi opinión Te voy a hablar de lo que la palabra de Dios dice Tómalo, déjalo Pero una cosa yo te digo Si no perdonas Te vas a arrepentir Te vas a arrepentir a una vez Yo cuando miraba El cajón de papá El cajón de papá decía Hay algo pendiente Y oré Y no había nada pendiente Tenía paz Pero si tenía algo pendiente Yo me recordaba de todas esas escenas De los cientos de velatorios Que pudimos haber asistido en 20 años Y no quería Ni uno de mis hermanos Gracias a Dios Como dice mi hermano No sé cómo ahora ha sido tanto como esposo No sé cómo ahora ha sido como amigo Pero como papá fue muy bueno Y sí Nos retaban unas veces injustamente Algunas veces nos comimos Tengo anécdotas también De que no era color de rosa Pero todo terminaba ahí Si vos no perdonabas Vas a ser el único Que vas a sufrir Y el perdón es fundamental Acá no es una sugerencia divina Acá es una orden imperativa De Dios Hasta 70 veces 7 Y somos ofendidos Claro que sí somos ofendidos De nuestra casilla ofendido Y ofensor Se llenaron Y se convierte en una pesada mochila Que no deberíamos llevar a cuesta En el futuro ¿Por qué? Porque nos retrasa O detiene totalmente Por eso es importante perdonar Hay gente que dice Pastor no sé Porque las cosas no me salen Porque hay algo dentro tuyo Que no está siendo sanado Pero yo estoy súper bien Ustedes saben que psicológicamente hablando Hay situaciones muy dolorosas en la vida Que nuestro cerebro Como un sistema de defensa Bloquea Y sinceramente Parece que nunca pasó Pasa el tiempo Y nos olvidamos a tal punto Que en serio Haciendo memoria No nos acordamos Y no es que perdonamos Sino que guardamos En un lugar Pero es como un tumor Que le pusiste Una curita Aparentemente no se ve O es un dolor de cabeza Que vos tomaste una novelgina Y terminó Pero sigue ahí Y tarde o temprano Va a pasar factura Y nos retrasa Y nos retrasa Y no nos damos cuenta Porque tenemos miedo Sobre ciertas cosas Alguien nos dijo Inútil No poder No vas a llegar Eso nos ofendió Nos dolió Pero guardamos Tratamos de olvidar Sin tratar el tema Pero a la hora De tener que emprender Creer Jugarnos No podemos Fuimos traicionados No nos podemos Casar Tenemos miedo De que nos hagan Lo mismo Y ahí está Y es una falta De perdón Falta de soltar Algo Que nos está Carcomiendo El rencor Es una mochila Muy pesada Que llevamos Y contamina Todas las áreas De nuestras vidas No solo las emocionales O espirituales Sino hasta la física Y la salud Hay gente que Somatiza eso Hay gente que empieza A tener dolores De cuerpo Hay gente que no puede dormir Hay algo ahí Que le está matando Y eso no es Buena onda Lo que estoy diciendo Es ciencia La somatización De ese tipo De rencor Y eso te está Destruyendo Dolores de hueso El rey de David Decía Mi hueso Sufre Y ahí está Y Jesús Quiso ser Muy claro Con Pedro Y también con nosotros Y continuó Su explicación Vayamos a Mateo 18.23 Vamos a continuar ¿Cómo empieza Esta parte? Los dos deudores No solamente Le dijo claramente 70 veces 7 Sino que le dijo También Te voy a dar Una parábola Para que entiendas Mejor Lo que es el perdón Y vamos a parábola Por lo cual El reino de los cielos Es semejante A un rey Que quiso hacer Cuentas Con sus siervos Y comenzando A hacer cuentas Le fue presentado Uno que debía Diez mil talentos A este Como no pudo pagar Ordenó Su señor Venderle Y a su mujer Hijos también Y todo lo que tenía Para que se le pagase La deuda Entonces aquel siervo Postrado Le suplicaba Diciendo Señor Ten paciencia Conmigo Y yo te pagaré Todo Y el señor De aquel siervo Movido a misericordia Le soltó Y le perdonó La deuda ¿Escucharon? Acá habla del rey Y un siervo Y cuando dice Señor Es en mayúscula Es Dios Que le está hablando Y le está diciendo Te debo esto Pero dame tiempo Y yo te lo pago Mintió Porque era imposible En otra versión Dice Que le debía Miles y miles De monedas De oro O 60 millones Escúcheme bien esto 60 millones De monedas De plata O sea Una cuenta Imposible De saldar En toda su vida 60 millones De monedas De plata Pero este siervo Le pide tiempo Para pagar Algo que le era Imposible hacerlo Y el rey No solo Le da tiempo Sino que su misericordia Vamos allá Le perdona La deuda Entera Solo aquel Que pagó La última cuota Sabe lo que es No tener cuenta Se cree lo ya Millonario Y se va Y pide ya Otro de paso Pero eso ya son Los libros ¿Verdad? Pero es una paz Cuando no tenés Nadie Quien debe No tengo un peso Pero no le debo A nadie tampoco Amén Da gusto ¿Verdad? Que rica tortilla Con mandioca Porque antes comía No sé Pato la orange Pero no Era tan rico A este se le perdonó Una cuenta Imposible De saldar Y cuantas veces Le pedimos a Dios Paciencia Y Él nos da ¿Quiénes se sienten Perdonados por Dios Acá que levanten Las manos? ¿Verdad? Amén ¿Verdad? Ahora te pregunto ¿Por qué te cuesta Tanto perdonar A vos también? ¿Para qué levantaste Las manos Hermano? ¿Por qué tanto Te cuesta Perdonar Si tanto Fuiste Perdonado Por Dios Continuamos La parábola Así somos Muchas veces Como este siervo Que fue perdonado Miren Pero saliendo Aquel siervo Halló a uno De sus consiervos O sea Un compañero suyo Que le debía Cien denarios Y haciendo de él Le ahogaba Diciendo Págame Lo que me debes Entonces su consiervo Postrándose A sus pies Le rogaba Diciéndole De la misma manera Que este hizo Ten paciencia Conmigo Y yo te pagaré Todo Más él no quiso Si no fue Y le echó a la cárcel Hasta que pagase La deuda No solamente No le dio tiempo El tiempo Que le pidió Por muchísimo menos Que lo que le debía Al rey Sino que le echó En la cárcel Que cruel ¿Cómo le va a pagar Una cuenta Si le echa En la cárcel En la cárcel No puede trabajar Como para pagar Su cuenta Y por solo Cien monedas De plata Esos denarios Equivalían A cien Monedas De plata Siendo que Él debía Sesenta Millones De monedas De plata Hagamos una comparación Sesenta millones Vos les debía De dólares De dólares Porque eso me encanta Jesús Él era extremista Ponía los números Motos Situaciones Que eran Ahí al extremo Y te perdona Y después Vos salí Y le encontré Alguien Que te debe De cien dólares Y le metí En la cárcel Vamos a nuestra moneda Debes Sesenta millones De guaraníes Te perdona Y salí en la calle Y le encontré Al que te debe Cien guaraníes Creo que esa moneda Ni existe ¿Verdad? Algún coleccionista Tiene cien guaraníes Por ahí Y le metí en la cárcel ¿Te parece Después de haber sido Perdonado Eso Que vos no puedas Perdonar esto Así somos Hermano Lastimosamente Así somos Nos perdonaron Deuda imposible De pagar Pero no podemos Perdonar Algo tan pequeño Si pero pastor Vos no sabés Lo mío no fue Cien guaraníes No importa Cuándo fue Lo que vos hiciste Fue peor A Dios Puedes perdonar Ahora voy a hablar Enseguida de eso Y así la maldad Del hombre Esta es nuestra historia No solamente Fuimos perdonados Por Dios De cosas horrendas Que hacemos Sino que también Seremos perdonados De muchas más Dios lo sabe todo Dios no murió En la cruz del calvario Por tus pecados Que hiciste Sino por los que harás También ¿Vos sabías eso? Por todos tus pecados Dice O vos ya no vas A más pecar Que levanten la mano ¿Quién no va A más pecar? Aleluya Hoy vas a decir De antes Hoy te vas a ir Hoy vas a decir Una mentira Eso es pecado Dios murió Por todo ello Pero nosotros No queremos Hacer eso Con nuestro prójimo Y me dirán Pero pastor No sabes Lo que hicieron Cierto Yo no sé Dios si lo sabe Y seguramente no Pero el perdón No se trata Y escúcheme bien Acá el punto El perdón No se trata Del ofensor Se trata De vos Que fuiste ofendido Se trata De tu libertad La libertad Principalmente Es para el que Emite el perdón Y pide disculpas La libertad Es más para uno Que para el otro ¿Quiénes nos creemos Para hacer O hacer así No perdonar? ¿Quiénes somos? Dios si perdona Todos los pecados Si hay un corazón Humilde Y arrepentido Su sangre Nos lavó Pero Dios te dice No perdonaste Siendo Que yo lo hice Hay gente que dice Yo no guardo rencor Pastor Yo tengo un corazón Puro Espectacular Hay un libro Que se llama El abrazo del padre Escrito por el pastor Danilo Montero No sé si le conocen Pastor Costarricense Que vive en Estados Unidos Ese libro Yo le leí hace 20 años Y él también tenía Algo con su papá Y dice que Tuvo un sueño Él escribe en el libro No me acuerdo muy bien Fue hace 20 años Que escribió Así que no me acuerdo Si fue un lago O un río Y Dios le dice Danilo te voy a mostrar Tu corazón Y dice que le llevó Hasta un lugar Donde llega No me acuerdo Si era un río O un lago Pero era transparente Era hermoso Era hermoso Y la voz del cielo Que era Dios Le decía Este es tu corazón Danilo Y Danilo Vio su corazón Y wow Que corazón Era hermoso Cristalino El agua Y decía Que lindo Que limpio Está mi corazón Y Dios le dice No esperale Dice que ve Una mano gigante Saliendo del cielo Que era la mano de Dios Y entra al agua Mete su mano Mete su mano en el agua Mete hasta llegar Al fondo Y empieza a agitar Y cuando empieza A agitar El agua Se empieza a enturbiar Empieza a ponerse marrón A salir hojas secas Botellas De todo lo que había dentro Y cuando termina De mover todo El fondo Quita la mano Y le dice Este es tu corazón Y el ve El lago Sucio Marrón Oscuro Hay veces Que nosotros Pensamos Que estamos bien Pero no estamos bien Necesitamos que Dios Meta su mano En nuestros corazones Y empieza a agitar Y a limpiar En serio ¿Cómo está el tuyo? ¿Realmente está limpio? Porque posiblemente Esa sea una de las causas Por las cuales Muchas cosas en tu vida No están ocurriendo Porque Dios No puede depositar Muchas bendiciones En un corazón Que no está preparada Para recibirlo Porque la Biblia dice Que según tu alma Vaya preparando Tu alma Tus emociones Yo te daré Todas las demás cosas Hay gente Que si es que Su corazón No es tratado Y Dios Empieza a bendecir Va a usar esa bendición Para pasar fracturas Ya va a ver Cuando llegue ¿Vos hacen ese Ese dicho? Va a ver Cuando yo sea Su jefe Entonces en vez De ser de bendición Esa bendición Se convierte En una maldición Que solamente Le perjudica a uno Y también al prójimo Tenemos que dejar Que Dios Trate en nuestros corazones Miren lo que dice Mateo 18 Vamos a ver La parábola 31 Viendo sus consiervos Lo que pasaba Se entristecieron mucho Y fueron Y refirieron A su señor Todo lo que había pasado Entonces Llamándole a su señor Le dijo Siervo malvado Toda aquella deuda Te perdoné ¿Por qué no perdonaste? Porque me rogaste Perdón ¿No deberías tú también Tener misericordia De tu consiervo Como yo tuve Misericordia de ti? ¿Qué le digo? Siervo malvado Siervo malo Tanto te perdoné Y tú no lo puedes hacer ¿Qué nos pasa? ¿Qué nos pasa? Recibimos perdón Pero no queremos darlo Al fin y al cabo ¿No es acaso Que todos ofendemos De alguna manera? Ustedes saben que Yo no le ofendo a nadie Pastor Mentira O la Biblia se equivocó O vos no tenés razón La Biblia dice En Santiago 3.2 Busquen Después Anoten ahora Santiago 3.2 Dice Porque todos Ofendemos Muchas Veces ¿Cuántos ofendemos? Todos ¿Cuántas veces? Muchas Todo el tiempo Pero ahí el famoso dicho Si lo hice Fue sin querer Pero el otro fue al propósito Premeditado No, no fue sin querer Fue al propósito Así es hermano ¿Por qué no podemos perdonar? Porque somos malos Somos orgullosos Somos orgullosos Y ustedes saben ya Lo que opina Dios Sobre el orgullo Cuidado hermanos Hay que perdonar Imagínate Te hizo sufrir En un momento De tu vida Y otra vez Dañado Y no solamente eso Dañamos a la gente Alrededor nuestra Pero ya vamos a llegar A eso Pero aquí Pero aquí voy a irme Ahora a otro episodio De la Biblia Otra vez El protagonista De Jesús Le preguntaron A Jesús Cómo orar ¿Para qué? Le preguntaron A Jesús Cómo orar Y esta historia Está en Mateo 6 9 al 13 Es la famosísima Oración Del Padre Nuestro Él nos deja Como un modelo Guía De cómo Debemos de orar Mateo 6 9 al 13 Vosotros pues Dice así Oraréis así Padre Nuestro Que estás en los cielos Santificado sea tu nombre Venga tu reino Hágase tu voluntad Como en el cielo Así también en la tierra El pan nuestro De cada día Danoslo hoy Y perdónanos Nuestras deudas Como también Nosotros perdonamos A nuestros deudores Y no nos metas En tentación Más líbranos Del mal Porque tuyo Es el reino Y el poder Y la gloria Por todos los siglos Amén ¿Leyeron lo que dice ahí? Y perdónanos Nuestras deudas Ofensas Como también Nosotros perdonamos A nuestros ofensores O deudores No vayan a orar así Hermano Te estás Embretando En serio te digo O cumplí Lo que dice ahí Vos le estás diciendo A Dios Señor perdóname Como yo perdono Espera un poco Como vos perdonado Y yo perdono Si me piden disculpas Pero vos nunca me pediste Disculpas Si te pedí Señor No Ni eso nosotros hicimos Hermano Ustedes saben eso Dios puso En nuestros corazones Arrepentimiento Nos fuimos nosotros Los que nos acercamos A el arrepentido Fue el Con su santo espíritu Que nos trajo Yo perdono Si es que Me devuelven Lo que me hicieron O me retribuyen Lo que me hicieron Entonces Dios No te va a perdonar Nunca Porque es imposible Que vos hagas lo mismo Con Él Yo voy a perdonar Si me olvido Lo que me hicieron Ah fuiste Porque Dios No se olvida de nada Entonces Dios Decía mi amor Yo te perdono Si vos retribuís Lo que me hiciste Imposible Por eso le mandé A mi hijo Jesús Yo te voy a perdonar Si me olvido Vos decís que me voy a olvidar Omnisciente Omniconsciente Entonces no es opción Yo voy a perdonarte Si te arrepentís Y no vas a poder Porque yo fui El que puso arrepentimiento En tu corazón No fuiste vos Entonces si vos decías Señor Perdónanos Nuestras deudas Como también nosotros Perdonamos Te embretás Porque vos perdonás Solo si alguien Te pide perdón Solo si es que Te retribuyen Lo que te dañaron Solo si se te olvida Y esas tres formas No son opciones Porque ninguna de las tres Dios lo puede hacer Lo que vos tendrías que decirle Señor No quiero ser hipócrita Te pido perdón Ayúdame a perdonar Como vos me perdonaste a mi Necesito saber Que el perdón A pesar De que no vengan A retribuirme Lo que me hicieron De que no se arrepienten Por lo que me hicieron Y de que no me estoy olvidando Lo que me hicieron Necesito perdonar Soy yo El verdugo En la cárcel Donde yo mismo Me encerré Por el rencor Y es duro A Dios se le conoce Miren Tenemos que conocer a Dios Para conocer su voluntad hermano Y a Dios se le conoce Por su palabra Ahí encontramos Su personalidad Y voluntad Pedimos su voluntad Pero no queremos Hacerla muchas veces nosotros Que ironía ¿Verdad? Somos o no somos creyentes Sos o no sos Lo que decís ser Porque tenés que practicar Lo que decís ser Su voluntad Es que perdonemos A otros Como Él Lo hizo Con nosotros Claramente Esta bendita oración Que Jesús mismo Nos enseñó Nos dice eso Y no lo hacemos Pregunto ¿Somos o no somos cristianos? Las personas No perdonan Y principalmente Ni piden perdón Por culpa del orgullo Del orgullo ¿Y qué dice la Biblia En cuanto al orgullo Y el trato que Dios Tiene con el orgulloso? Resiste Al orgulloso Pero da gracia A lo humilde Necesitamos de su gracia Y sin humildad No podemos recibirla Olvídense Su gracia Nos perdonó Nos tocó Y nos salvó Con ese orgullo No vas a poder Acceder A esa gracia Tan necesaria Dios es muy serio En cuanto a ponernos En cuenta Con nuestros ofensores No seas orgulloso Si también queremos Alcanzar perdón Dios es tan serio Con el tema De la ofensa Es que dice Si traes tu ofrenda Al alfolí Y tenés algo Contra alguien Dejá tu ofrenda En el costado Anda Ponete de acuerdo Con él Y vuelve O sea Ni siquiera Tu dinero Quiere recibir Dios Si es que tenés Al contrario Ah yo por eso Lo no ofrendo Pastor No ese es Ni embotado Esa es otra cosa Mañero Ese es otro tema Anda Entra cuentas Y vos me decís Pastor Pero lo que me hicieron Es muy delicado Pastor Yo no sé Si puedo Restaurar Esa relación ¿Quién está hablando De restaurar relación? ¿A qué? Lo ideal sería eso Pero hay gente Por ejemplo Que fue abusada No podía ir a restaurar Una relación Con el abusador Pero si Puedes ir Perdonar Soltar Y que la justicia Haga lo Tenga Y donde dice eso En la Biblia Te puedo dar Veinte mensajes Un caso Te voy a dar El rey David Capo el rey David El rey David Iba a ser rey El rey David Era una persona Que estaba siendo Entrenada por Dios Había un rey Antes que él Que era el rey Que estaba cuando Él Era ya un héroe En Israel Ese rey Se llamaba Saúl Yo le digo El psicópata Saúl No estaba bien De la cabeza Le quería matar A David Cada rato Saúl Era un Líder Muy celoso En varias etapas Él salió A buscarle a David Porque David Tuvo que irse Al exilio Por culpa De que Saúl Le quería matar Entonces En varias escenas En tres oportunidades David tuvo La oportunidad De matarle A Saúl Y al fin Librarse De esa tortura De tenerle Cerca A un Asesino Como Saúl Pero en las tres oportunidades David dijo Jamás voy a tocar Al ungido del Señor Porque él Era el rey Puesto por Dios A pesar De que en ese momento Estaba loco En una de las partes Saúl entra en una cueva A hacer sus necesidades Dentro de esa cueva Estaba David Y sus valientes No se veía Nada Entonces David Se acerca a tal punto De Saúl Que le corta Su manto Y se aleja No le mata Cuando Saúl Se va otra vez Junto al ejército Y se aleja Lo suficiente Sale de la cueva David Y le muestra El pedazo de capa Que era suya Y le dice Saúl Mi rey Mi rey Al que quería matarlo Mira Saúl Yo no tengo nada Contra ti Yo te amo Saúl hubiera sido Su padre Llegó a ser su suegro Ustedes saben eso Saúl pudo haberle entrenado Para que sea un gran rey Pero sin embargo Celó de él Mira pudo haberte matado Hoy Te tuve mis manos Pero no lo hice Aquí está la prueba Tu manto Corté Para que veas Que estuve al lado tuyo Ni te diste cuenta Y no te maté Yo te amo Te perdono Y Saúl en un lapsus De racionalidad Dice Mi hijo David Miró su manto Estaba realmente cortado Gracias David Por perdonarme la vida Gracias David Vení Vamos a dar un abrazo Vamos a Hacer las paces Y David le dijo No Saúl Yo sé que ahora Nomás te acuerdo En cualquier momento Vas a cablear otra vez Dejen nomás las cosas así Con esto te quiero mostrar Que yo te perdono Te suelto Te amo Pero vaya yo aquí Tanto le perdonó David Que cuando Saúl murió Y Jonathan Que era su mejor amigo El hijo El príncipe Se agarró Y se rompió la vestida Y lloró David Y lloró por Saúl Y lloró por Jonathan Porque él le amaba Al tipo que le quería matar Pero no porque le perdonó Quiere decir que él iba a estar junto Hay veces que Y lo ideal es estar juntos Es restaurar todo lo que se pueda Pero hay veces que Puede ser muy peligroso La relación también Yo perdoné muchísima gente Muchísima gente Y amigos que De repente Me fallaron mal Y yo como pastor Ese también es mi tema Tengo que vivir lo que predico O sea por culpa de Dios Y de ustedes Muchas veces Tenemos que morirnos ¿Verdad? Porque también somos humanos Hay que perdonarle Queremos muchas veces También Nuestra naturaleza sale Y querer farsar facturas Muchas veces Pero Dios dice Adolfo Estás vivo Te voy a mandar Unas cuantas pruebitas No, no, no Está bien señor Está bien Adolfo Vamos a comer asado Total Ya está todo entre nosotros Bien No, no quiero Vamos a tener Como antes Una relación así ¿Sabes qué? Te quiero tanto Que no puedo tener Una relación contigo así Porque si empezamos A ser muy amigo Capaz que meta otra la pata No peleemos Y ahí sea la última Así yo le digo Antes comíamos Una vez Y cada dos Tres meses Un ratito Nomás Hasta que Empecé a cablear Y ahí yo me voy A otra casa Porque te quiero tanto Y quiero tenerte Para toda la vida Como amigo Que no puedo tener Como antes Una relación ¿Me explico verdad? Uno van a buscar El equilibrio Y ahí está Pero lo ideal Sería siempre Restaurar 100% Lo que se pueda Y lo que no Bueno Soltar ¿Por qué? Porque al fin y al cabo Vos sos el libre Vos sos el libre Ahora El problema Es que nosotros Nos ponemos En el lugar De Dios Y la característica De una persona Herida Una persona Con falta de perdón En su corazón Apenas abre su boca Y ya contamina El ambiente Es amargada Destila amargura Y es triste Contamina otros También con ese dolor Disculpenme Y espero que no sea Acaso una madre Un padre Que se separaron De repente Hablan a los hijos Más de su cónyuge Envenenan el corazón Cuidado La Biblia dice En Hebreos 12.15 Pueden anotar No hace falta Que busquen Pero noten Hebreos 12.15 Mirad bien Dicen Mirad bien No sea que alguno Deje de alcanzar La gracia de Dios Escuchen Que brotando Alguna raíz De amargura O se estorbe Y que por culpa De ella Muchos sean Contaminados Por culpa De la amargura El rencor La falta Del perdón Hay muchas Bendiciones Gracias de Dios Que no llegan A nuestras vidas Y no solamente No llegan a nuestras vidas Sino que termina Contaminando a gente Que no tiene nada Que ver Cuidado Por eso hay que Perdonar Parece un campo Minado La amargura No puedes Comentar nada Cualquier cosa Que diga Vas a usar En tu contra No sé si me explico No hay chiste Que haga Va a tomar mal Va a tomar mal Voy a hablar De la luna Y si Seguramente Escuchaste Que alguna vez Se va a durlar Que quiso Ese astronauta Y ya te empieza A mezclar ya ¿Verdad? No hay cosa Que diga Porque tiene Un corazón dañado Nos es libre Nos pasamos Haciendo Mensajes En las redes sociales Para Para el estúpido Aquel ¿Verdad? Y el estúpido Aquel Es lo que menos Se dio cuenta Todos los demás Nos dimos cuenta Hacemos música Otro nivel Nuestro corazón Está amargado Está herido Y no solamente Lo guardamos Como un duelo Sino que Lo exteriorizamos Y dejar que Todo el mundo Lo manoseje Cuidado Cuidado El juicio Siempre Es Y va a ser De Dios En Hebreos 10.30 No hace falta Que busquen Anoten Dice así Pues conocemos Al que dijo Mía es la venganza Yo daré el pago Dice el Señor Y otra vez Dice El Señor Juzgará A su pueblo Hermano ¿Qué tenemos ¿Qué tenemos En nuestro corazón? ¿Qué tenemos En nuestro corazón? ¿Tenemos libertad O tenemos rencor? Cuando vos perdonas Tenés libertad Pues tenés que soltar Nomás Imagínate Que no solamente Te dañó Sino que Años después Todavía te está Lastimando Pues tenés que Perdonar Y decirle Yo no te perdono Porque vos Haya hecho bien Y yo me equivoqué Y por eso No, no, no Pasa por ese lado Pasa porque yo Sé libre Hay bendiciones Que Dios me queda Y no puedo Por culpa De que no estoy Preparado Preparada Para recibir Otro caso De la Biblia Nuestro querido José de Egipto Ya prediqué Mil veces eso José de Egipto Era una persona Que durante Muchos años Dios le preparó Para darle Lo que tenía Que darle Él iba a ser El hombre Más importante Del mundo No de Egipto Del mundo Después de Faraón Ustedes empiezan Imagínense Darle a una persona Ese poder Con un corazón Herido Amargado Dañado Entonces Dios Tenía que entrenarle Le traicionaron Sus hermanos Le vendieron Como esclavo Se fue Hizo su mejor trabajo Y su jefe Otra vez no creyó En él Le difamaron Le metieron En la cárcel Le dijo Al panadero Y al copero Yo te voy a decir En qué consiste Tu sueño Pero una sola cosa Te pido Cuando usted Frente a Faraón No te olvides De mí Adivinen que Eso fue lo que pasó Se olvidaron de él Todo mal Hasta que Dios Le quitó Y le levantó Y le puso Al lado de Faraón Y le dijo Este es tu lugar Vos sos el líder Durante todos esos años Pues pasaron años Donde él fue entrenado Años donde él fue entrenado Dios sanó su corazón Porque si él depositaba Todo ese poder En un corazón equivocado Iba a ser de mucho Perjuicio Para los demás Cuando sus hermanos Vinieron ya Pasando necesidades Y hambre Y le ven que La persona que tenía Que decidir todo Era nada menos Que José Su hermano Que ellos trataron De matar y vender Tuvieron miedo ¿Y qué le dice José? ¿Por qué tienen miedo? Yo no soy como ustedes No hay nada Nada que Yo les perdoné Hace rato Tanto les perdoné Que Dios Me hizo ponerle Estos nombres A mis dos hijos A las dos personas Que más amaban Esta tierra Le dijo Efraín y Manasés Efraín y Manasés ¿Saben qué significan Sus nombres? Dios me hizo olvidar Dios me hizo perdonar Y el otro Dios me hizo prosperar En la tierra De mi aflicción Entonces Vengan, vengan Yo les voy a ayudar Esto es lo que Dios me mostró En los sueños Donde ustedes Iban a inclinar Ante mí Hoy se está haciendo realidad Quiero que le conozcan A sus sobrinos Y cuando le llamaba A sus sobrinos Le llamaba Dios me hizo perdonar Dios me hizo prosperar Vengan a conocer A sus tíos Vinieron Hoy puedo ayudarles No solamente No le guardo rencor Le ayudaré Por eso es que Dios lo usó Con tanto poder A un David A un Jesús A un José Eran tipo de Dios El tipo de Jesús Porque tenía Un corazón preparado Cuantas cosas Dios quiere darte Cosas que te prometió Cosas que no viste Pero Dios no te puede dar Porque sos esclavo Esclavo del rencor Y Dios no puede darle A un esclavo Tanto Tiene que darle A alguien libre A alguien libre No es por el ofensor Es por vos Dios quiere darte a vos Dios quiere liberarte a vos Dios quiere que seas libre Pero vas a tener Que perdonar Para mucho Va a ser instantáneo Va a fluir un perdón Y para otro Va a ser un proceso Pero vas a decidir Al primer paso Y vas a tener que hacerlo Hay gente Yo les digo Lo más doloroso Hay gente Que va a tener Que perdonar Gente que ya no está ¿Y cómo voy a hacer eso? Ignoración Regale a Dios Hay otros Que van a tener La oportunidad De perdonar Gente que sí está Pero no va a poder Llamarle Porque justamente Es una situación Muy complicada No van a poder Hablar con esa persona No hay problema Puedo decidir Perdonar Soltar Hay otros Que sí van a tener La bendita oportunidad De poder escribir Un mensaje O llamarle a alguien Que sí Tienen que perdonar Y lo hagan Háganlo No tarden La vida es corta Aunque dure Cien años Cuando somos jóvenes Y alguien nos ofende Ya me voy Ya le voy a cobrar Ya me voy a ¿Por qué? Porque somos mitad Y Mita cuña Y Nenita Y pensás Que vas a vivir eternamente Y como vas a vivir eternamente Pensás que algún día Le vas a cobrar Después empiezan En segundos Tiempo 45, 50 Para arriba Y ahí te das cuenta Que no hay más Tanto tiempo Para cobrar Que ya hay que disfrutar Ya empiezan a irse En la gente de cama Y te das cuenta Que pérdida de tiempo Pero durante años Guardate en tu corazón Elías Que vas a vengarte Y cuando llegas A la edad Donde vos te das cuenta Que todo es una pavada Puede ser ya tarde Los mayores Me van a entender Yo soy ahora Yo cada vez Soy más selectivo En mis batallas Me escribe alguien Supiste lo que es Una leyenda No me importa Otra cosa ¿Qué me importa? Voy a solucionar Que me da de comer No, no, no Tengo tiempo Ya tengo 43 Y voy a decir Para todo eso es joven No Bueno, depende Depende la juventud De qué De qué quieres hacer Si Dios me da la oportunidad De 10 años Tengo muy poco tiempo Para hacer todo lo que quiero Depende cuánto es joven ¿Cuánto es joven? ¿Hasta cuándo vas a guardar Ese rencor? Tan importante Tan importante Esa persona Esa persona Que te dañó Que no Que le tenías Que guardar Le dijiste Un altar Y en tu mente En tu corazón Donde odiarle Tan importante es Un altar Que ni Dios Puede tocar Así de importante es A mí no me importa Ese bandido Te importa y mucho Solta Dios es más importante Sus regalos son más importantes Sus problemas son más importantes Estás tan enfocado En ver cómo le va mal al otro Que perdés la oportunidad De disfrutar De los que sí te aman No podemos ni reunirte En familia No podemos hacer nada Porque el rencor Es más fuerte Que el amor a 10 Uno te falló 10 te aman Por culpa de unos días Sufren Y miren que nosotros Somos ofendidos Como líderes Pastores Líderes en general Y pastores también Todos los días Y gratis Gratis Pero nosotros Tenemos que decir No hay tiempo No hay tiempo El juicio de Dios Hermano Hebreo 10 30 dice Pues conocemos Al que dijo Mía es la venganza Yo daré el pago Dice el Señor Y otra vez El Señor Jugara por lo A mí me encanta Cuando David Era una persona Que tenía muchos enemigos Todos le querían Ver muerto Gratis Pero en un momento Dado David Le dice al Señor Señor hace justicia Me quieren perjudicar Hace justicia Haceme justicia No hacele justicia Haceme justicia A mí me quieren dañar Y Dios le decía Te voy a hacer justicia David Y decía en la Biblia Dice en Salmos Y aderezas Mesas Delante De mis enemigos Yo no voy a hacer justicia Contra ellos No le voy a matar No le voy a perjudicar No Eso que te quisieron ver mal Yo voy a bendecirte De tal manera que vean De que no importa Cuanto mal te quisieron hacer Yo te bendigo Es más No le voy a quitar la vida No le voy a perjudicar Porque quiero que vean Todo lo que voy a hacer Contigo David Esa es la justicia De Dios La justicia de Dios No es la desgracia De tu enemigo Sino la bendición Sobre vos Esa es la justicia De Dios Te quisieron ver mal Ahora van a ver Como le tengo a mi hijo Eso que te quisieron Perjudicar Esa es la justicia De Dios Cuando vos le decías A Dios Señor Haz justicia a mí No esperes Sentado con pororo A ver si Cuán mal le va al otro No Si tu corazón es puro Vas a esperar A ver cuán bien Dios te va a hacer a vos Frente a los que te quisieron Ver mal Amén Porque esa es la justicia De Dios La justicia del hombre Es diferente La justicia del hombre Es injusta Es mala Ejemplo Si alguien te robó Un millón de guaraníes Y Dios Decir Señor Hace justicia conmigo Bueno ¿Qué pasó? Hoy me robaron un millón Toma diez Si ¿Y el uno que tiene él? No te preocupes Uno nomás Yo te di diez Señor Pero él tiene uno todavía Si pero vos te di diez No pero ¿Sabes qué? Toma nomás diez Pero quitarle uno también Así somos Te estoy bendiciendo Te quisieron perjudicar con uno Yo te di diez Si pero él tiene uno todavía Yo no quiero que yo tenga nada ¿Entienden el punto verdad? O no somos así Bueno son los de los otros cultos Ustedes no son así Dejale con uno Yo te di diez Recibí eso A cuántos Muchos le quisieron ver A la gente Y le fue mal Al comienzo puede ser Pero después Dios les bendijo A mí también me pasa eso Dios me bendice Me bendice Me bendice Pero Satanás viene a mi mente Y dice Pero fulanito De tal que te estafó Sigue bien Y ahí quiero decir Señor pero ¿Qué pasa Adolfo? No pero ese uno Señor Que tiene el otro Dejale Yo te di diez No te das cuenta Que de alguna manera Yo estoy siendo justo Bendiciéndote a vos Frente a Dios No entienden Cómo te va tan bien A pesar de que tanto Te quisieron perjudicar Y muchos saben Ese concepto Por eso se lanzan las fotos Ahora sí En las redes Súper feliz Para que vea Ese estúpido Que me dejó Y el candidato posible Que puede venir No hace falta Quedarse en tus redes Lo feliz que sos Se nota Por cuando hablas De la abundancia Al corazón Habla Por eso que Un corazón amargado Habla que Amargura Emilio siempre Dice el pastor Las chicas No hace falta Que le pregunten Por él Ni nada de eso Invítale a tomar un café Y deja que hable Que hable Que hable Y cuando se calla Hace una pregunta Para que empiece a hablar Otra de cero Y ahí se sabe Si tiene proyecto No tiene proyecto Que es un mes De pavada No de pavada Y después Toma tu decisión Pensá con la cabeza No solo con el corazón Justo antes de poco Puse en las redes sociales Un poco duro Pero bueno Dice Te rompieron el corazón Pero no el cerebro Para la próxima vez Que elijas Escogés también Con la cabeza Pero maduro Es lo que te está pasando Así que no hay problema ¿Verdad? Así que pensaba con la cabeza Y así es Pero ¿saben qué? El juicio le corresponde Solo a Dios Pensar otra cosa Es pensar que Dios No lo puede hacer Que Dios no es justo La venganza Y el rencor Es una irreverencia Hacia Dios ¿Escuchaban bien? Es como decir Bueno Dios Yo sé que vos Le perdonaste Pero yo no Le voy a perdonar Es más Me parece que sos Un poco flojo Porque viste Que me dañó Pero vos Aparentemente Borró ni cuenta nueva Pero yo no Yo sí soy justo Justa Algo así Le está diciendo a Dios Está muy lindo vos Que sos todo perdonador Pero nadie vino Pero yo Yo le voy a pasar factura Amén Irreverente Ah sí Vos sos más bueno que yo Vos sos más justa que yo Vos sos más justo que yo Qué bien O sea vos tenés mejor criterios Que yo para perdonar O condenar Está equivocado Está equivocado Salí del banco Del juez Dejá el martillo Del juez Y sentate Donde te corresponde Donde señor En el jurado Entre los testigos Ahí En el banco De acusado también Pero yo te perdoné Yo te perdoné Yo te pido Que hagas lo mismo Por lo demás Todavía querés No Nuevamente repito Dios Es el único Juez justo Gracias a Dios Ustedes ni yo Somos Dios Porque si no Iba a estar solo En el universo Y todos Ya vamos a estar condenados Gracias a Dios Perdonar A alguien Implica poner en práctica La reverencia Perdonar No es decir Que el que te lastimó Tenía la razón No No pienses eso Perdonar Es declarar Que Dios es justo Y que hará Lo que sea correcto Que el te puede Perdonar Y sanar tu corazón Para seguir adelante Nadie te entiende Mejor que Cristo A Cristo Le traicionaron Como a vos A Cristo Le mintieron Como a vos A Jesús Le abandonaron Como a vos Al mismo Pedro Que le dijo Siete veces Setenta veces Siete Fue el mismo Pedro Que después Le negó Tres veces A Jesús En el momento Donde más Jesús Seguramente Le necesitaba A sus amigos A sus discípulos A Jesús También le robaron A Jesús Le difamaron Le mintieron Le calumniaron A Jesús Le hirieron Gratis De su propia casa Ni siquiera Su enemigo De su propia casa Él te entiende Más que nadie Él sabe Lo que te está pidiendo Yo perdoné Yo te perdoné ¿Por qué Vos no podés hacerlo? Yo te amo Amá como yo amo No pasa por el otro Pasa por vos Pasa por cumplir Lo que Dios quiere Para tu vida Pasa por alcanzar Todo lo que Dios Quiere darte Pasa por vivir Lo que vale la pena Pasa por la gente Que si te ama Y no tiene la culpa Y pueda disfrutarlo Y no estar Quebrantándote Por como le va A otro Que si te daño Pasa por ellos El perdón Y la llave Que Dios quiere darte Para que seas libre Y salgas de esa cárcel Donde vos mismo Metiste Te metiste Y tenemos que hacerlo ¿Y cómo hacemos Pastor? Orando Pidiéndole a perdón Como le digo Muchas veces Hay gente que ya No vamos a poder pedir Perdón en persona Ya no están esas personas Otros que no No corresponde O no debería De hacerlo Por una cuestión Lógica Otros que si pueden No pierdas oportunidad Y que cuando partamos Ya seas vos O alguien que va a amar Veas la tumba Y digas No hay nada Que reclamar Está todo salvado Nos vemos en la eternidad Y mientras vivas Vivas dignamente Vivas feliz Vivas con la gente Que te ama Elegí tu batalla No hace falta Que escojas todas No te pelees Por estupidez Hay un amigo Que decía Mientras menos sé Menos problemas Tengo ¿Cierto? Tranquilo La vida es muy linda Hay que vivirla Es un regalo de Dios Porque hoy Es el día Que hizo el Señor ¿Qué dice? Me gozaré Y me alegraré En Él Amén Vamos a ponernos de pie Y vamos a morir Un ratito Yo quiero que ahí En tu lugar Empieces a dar Ese paso de obediencia A Dios Y a decirle Señor Quiero que me ayudes A perdonar Quiero que me ayudes A pedir perdón Porque no solamente Fui ofendido Yo soy un ofensor Una ofensora Pedirle a Dios Hay un ratito Mientras estamos ministrando Y después voy a orar Por ustedes Para despedirnos Sé libre Dios te está dando La oportunidad De liberarte Sin necesidad De un tercero Solo depende de Dios Pedirle al Señor Suelto Aunque no entienda Aunque me parezca injusto Aunque yo piense Que no Hay una consecuencia Tú eres el juez justo Gracias Señor Orale ahí un ratito Gracias Señor Te pido Señor Que me ayudes A perdonar Ayúdame Señor A pedir perdón Si creo así como Tu siervo Danilo Decía No tengo nada Mi corazón Está puro Señor Te pido que metas Tu mano En mi corazón Y empiece a revolver Todo aquello Que está ahí Y yo Ya me olvidé No lo sé No me acuerdo Te pido que me ayudan Ver si es que Algo tengo Contra alguien Para poder Soltar en serio Señor No bloquear En mi mente Sino poder saber Y recordar Que aunque pasó Yo ya solté Ya soy libre Ayúdame a perdonar A la gente Que dentro de todo Amo Pero estoy muy herido Y muy herida Y estoy perdiendo Tiempo valioso Momentos hermosos Por culpa del rencor Ayúdame Ayúdame Señor A que no quede Nada pendiente En esta tierra Señor Para que todo Señor Sea saldado O cubierto Sea Señor Un acto de obediencia Señora justicia Gracias Señor Amén Ahora voy a orar por vos Vamos a bendecir tu vida Date en paz Disfrutar Hermoso tal día Vayan a disfrutar Dios es bueno Disfruten con los que si le aman Y el que no Que se vaya a la China ¿Verdad hermano? A Wuhan Que se vaya Vamos a orar Señor En el nombre de Jesús Gracias por cada uno De los que están aquí Señor Gracias Señor Soltamos aquello Señor Que nos ataja Soltamos aquello Que nos detiene Señor Y avanzamos A aquello que tú tienes Para nosotros Señor Señor perdonamos Soltamos Y también vamos a pedir perdón Porque eso va a hablar Padre de que somos obedientes De que somos humildes Y tú da gracias Al humilde Señor Gracias al humilde Señor Así que Padre En el nombre de Jesús Apelamos a tu gracia Señor Padre ayúdanos Señor Ayúdanos a cada uno De nosotros A poder Señor Siempre tener un corazón sano Preparado para recibir Todo lo que tú Nos quieres dar Señor Familia Amigos Recursos Contactos Alegría Gozo Felicidad Ayúdanos Señor En el nombre de Jesús Y Señor bendigo a tu pueblo Que vayan en paz Que vayan sabiendo De que tú les perdonaste De todos sus pecados De que ellos son libres Por la sangre de Cristo En la cruz del Calvario Y de que van a tener Vida eterna Porque Cristo Resucitó a los muertos También y venció a la muerte Gracias Señor Bendigo a tu pueblo En el nombre de Jesús Amén Y Amén Vayan en paz hermanos Que Dios les bendiga Y no pierdan su tiempo Que Dios les bendiga hermanos Amén 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 Música Gracias.